Todo a su tiempo se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado, cosas fallaron Pero eso no demostró que ahí quedamos Más que fuerte ahora andamos Rosar mis labios a los tuyos fue un sueño Y se me hizo tu personalidad Fue mi debilidad Y tu hermosura Tu hermosura Fue mi debilidad